Hola amigos, yo soy Víctor y bienvenidos a la Geeksa. A lo largo de la pandemia, el director Taika Waititi ha dado algunas pistas de su próxima película con Marvel Studios. Entre ellas, puede verse que Thor Love and Thunder tendría más de dos villanos. Son mínimos los detalles que se conocen respecto a la película, pero el hecho de que Taika Waititi haya vuelto para dirigir esta secuela es suficiente para tener altas las expectativas sobre la próxima película de Chris Hemsworth como el dios del trueno, junto con el regreso de Natalie Portman como Jane Foster. Aunque viendo que Thor ya ha estado mano a mano con Hela, la diosa de la muerte y Thanos, el titán loco, tenemos mucha curiosidad por saber cómo Marvel planea subir la apuesta y desafiar al dios del trueno. Por ahora, sabemos que Portman regresará como el interés amoroso del hijo de Odín, solo que esta vez tomará el manto como la versión femenina de Thor para ayudar a Thor a vencer a su nuevo enemigo. En cuanto a quién podría ser este adversario, Tessa Thompson ya había confirmado que Christian Bale hará el papel de gran malo, pero se desconoce que el supervillano se atreverá a desafiar al hijo de Odín esta vez. Un rumor anterior surgía que Marvel pretende anunciar a los dioses griegos en la próxima película, con Bale representando a Ares, el dios de la guerra. Aunque Thor, loba en Thunder, tendría más de dos villanos, lo que deja un número de candidatos, incluyendo a Mephisto, la encarnación literal del diablo, y Gor, el asesino de dioses. Pero la elección más probable en este momento sería Darío Agur, alias Minotauro. Es cierto que está un poco fuera, pero Agur encajaría perfectamente con los extraños elementos cómicos de Waititi. Para los no iniciados, Darío apareció por primera vez en Thor God and Thunder, número 19, como el CEO de la Corporación de Energía Roxxon. Debido a sus papeles en películas como American Psycho y la trilogía de Dark Knight, Bale sería la opción perfecta para un multimillonario, que no dudaría en sacrificarlo todo en nombre de las ganancias. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero les haya gustado, dejen su manita arriba y suscríbanse. Nos vemos para la próxima Geeks, ¡Adiós!